El volante de los rayados Maxi Mesa advirtió que Monterrey no puede caer en el exceso de confianza para su duelo con el Puebla en la fase de repesca porque sería un grave error ante un rival que puede hacer mucho daño. No tratar de llegar confiado a este partido porque si lo hacemos sería un gran error para nosotros porque es un partido de 90 minutos que puede pasar miles de cosas y como dije anteriormente es una gran oportunidad para ellos entonces se van a jugar muchísimo al igual que nosotros entonces creo que de parte nuestra tenemos que tratar de hacer un gran partido concentrado los 90 minutos. ¡Gracias!